Seguimos en esta noticia porque lo vimos, el último sistema frontal dejó una gran cantidad de gente de casas sin suministro eléctrico, pero también una gran cantidad de árboles caídos a causa de los fuertes vientos. Una situación que provocó las afectaciones ya antes vistas. ¿Cuál es la condición del arbolado de los árboles en la región metropolitana? Vamos a hablar sobre este tema con Sonia Reyes, Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana. Sonia, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en 24 Horas a la Hora. Muy buenos días, María, muchas gracias por invitarme. Sonia, durante el último sistema frontal vimos condiciones realmente inéditas, como ya se ha dicho, en muchos sectores, vientos de 125 kilómetros por hora, lo que trajo entre varias consecuencias lo que es la caída de varios árboles, no solamente en la región metropolitana, sino que a lo largo del país. Y es ahí cuando surgieron varias preguntas respecto de, primero, ¿cuál es la situación de los árboles en la región metropolitana, sobre todo en estas comunas que también concentran árboles muy añosos, ¿no es cierto?, muy antiguos de hace varios años que efectivamente a veces nosotros los vemos en la calle, que ya están medios ladeados por el paso de los vientos de otros sistemas frontales. ¿Cuál es la condición que actualmente tenemos? Bueno, no podríamos decir una... no existe un catastro de toda el área metropolitana o toda la región como para decir con propiedad cuál es el estado. Lo que sí observamos son, como tú señalas y como mostraban recién en la nota, árboles añosos probablemente plantados antes de la construcción de las viviendas, en los casos que estaban mostrando, y que con el tiempo resulta que producto de la urbanización, ya sea se le han cortado las raíces cuando se hizo la pavimentación o la instalación de las infraestructuras, o bien se le ha pavimentado sobre las raíces. Entonces son árboles que crecieron con suelo descubierto alrededor, que tenían una cierta posibilidad de desarrollo de sus raíces, pero que la urbanización los va apretando y va impidiendo que continúen extendiendo sus raíces. El suelo urbano tiene una condición particular presente en toda la ciudad que se llama compactación, que es un suelo extremadamente duro, al que hay que hacer tratamientos para que las raíces puedan profundizarse. Cuando nosotros vemos que las raíces de los árboles salen al aire, eso no es un proceso natural, eso ocurre porque el árbol simplemente no puede profundizar. ¿Cuál es la gravedad de eso? Es que la raíz es el anclaje que tiene el árbol al suelo, y mientras más grande es un árbol, más trondoso, sus ramas son más extensas, sus raíces también deben ser más fuertes, porque tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una fuerza que evite que caigan. Entonces, en la naturaleza eso ocurre, en la ciudad hay menos posibilidades. Claro, efectivamente, tú bien lo decías, la urbanización, van creciendo las ciudades, se va construyendo más alrededor muchas veces de estos árboles, lo que constituye una dificultad justamente para las raíces, que es el anclaje de estos árboles tan grandes. Pero también, ¿qué pasa con la mantención de esos árboles, dada la situación en la que estamos? Ya vivimos en este tipo de ciudades que van construyéndose de esta forma. ¿Cuál es el rol también respecto de la mantención, si queremos tener estos árboles en la ciudad? Sí, antes de referirme a la mantención, quiero mencionar algo respecto a cómo construimos las ciudades. Yo creo que podemos construirlas de una manera distinta. Podemos priorizar y explicar a las personas que no se puede pavimentar totalmente alrededor de un árbol, porque hay que dejar un espacio. También hay que dar el ancho adecuado para tener veredas que tienen árboles, y no pavimentar todo para priorizar el espacio destinado a los automóviles, disminuyendo el espacio que está destinado a los árboles, el cual es el mismo espacio destinado a las personas. Respecto de la mantención, hay que tener presente, este es un tremendo precedente, estos vientos no los habíamos visto antes, pero lamentablemente a causa del cambio climático es probable que se repitan. Por lo tanto, hay que estar, la mantención ahora tiene que poner ojo también a estos enormes árboles, que otro detalle es que muchas veces están aislados. Entonces, en la naturaleza los árboles no están, raramente están solos, generalmente forman parte de un bosque o de un ecosistema. Entonces, también el viento no golpea directamente a un solo árbol, y eso sí ocurre en la ciudad. También tenemos otro problema de mantención, que es la coexistencia de los árboles con el alumbrado público en la misma línea. Debería ser, sería más racional que el alumbrado fuera por un lado de la calle y los árboles por el otro lado, en la vereda del frente. Entonces, no habría esta pelea que además obliga a realizar muchísimas podas que desequilibran al árbol. Un árbol que crece y tiene sus ramas bien dispuestas, también se equilibra. Pero si le cortamos todo este lado, va a quedar cargado hacia un lado, que es lo que tú mencionabas, de que a veces se observan que están un poco caídos. Y es por eso, porque no tienen una raíz que pueda sujetar en el lado contrario como para equilibrarlo de nuevo. No tienen la posibilidad de desarrollar esa nueva raíz. Entonces, digamos, la mantención ahora tiene que agregar un nuevo elemento que es la posibilidad de grandes vientos. Claro, claro. Pero efectivamente es una mantención que se espera por parte de las autoridades, de los privados, efectivamente. Y ahí también en tu rol de conocer cómo funcionan las ciudades y también el tema de los árboles en específico, ¿cómo has visto la mantención y también las responsabilidades que cada ente tiene al respecto? Porque hay responsabilidades por parte de los municipios, de las empresas eléctricas, incluso de vialidad, respecto de dónde están ubicados cada uno. Si están cerca de un tendido eléctrico, si están en una plaza, por ejemplo. ¿Cómo has visto también, dada la información que ya manejamos respecto de la condición de los árboles y que hemos visto también esto en otros sistemas frontales, no a esta magnitud, pero sí lo hemos visto, ¿cómo has manejado esas responsabilidades individuales y conjuntas respecto de una mantención también? Sí, mira, la mantención en general tiene siempre, tiene más presente otros elementos externos y no el árbol mismo. Por ejemplo, se realiza un tipo de mantención por parte de las empresas eléctricas que consiste en cortar las ramas que topan o pueden topar el cableado. Pero esa no necesariamente, esa poda va a ser sana para el árbol porque puede generar desequilibrio o disminuir demasiado la cantidad de hojas y ya todos sabemos que los árboles se alimentan mediante la fotosíntesis. Entonces, si tiene pocas hojas, poca fotosíntesis, poca posibilidad de generar una estructura más densa que le permita sobrevivir bien. Otra, las municipalidades muchas veces responden a llamados de los vecinos porque tienen que atender su necesidad y también podan porque botan muchas hojas o por hacer una nueva pavimentación. Cuando se toman esas decisiones, hay que mirar la integralidad del árbol, no solo la parte aérea, sino también las raíces. No es posible, y yo he visto directamente cómo en una pavimentación se cortan raíces muy grandes de árboles grandes para poder poner el pavimento porque se está ensanchando a la calle. Eso no se debe hacer, eso es una práctica que realmente hay que asumir. Si vamos a pavimentar y hay un árbol monumental, bueno, evaluar si la pavimentación se modifica o hay que eliminar el árbol. Eso no es... Tampoco quiero decir que sea fácil porque un árbol enorme ha pasado 50 años, 80 años creciendo. Hay muchas personas que lo han cuidado. La propia municipalidad ha hecho una mantención, por lo tanto también cuando se corta un árbol no es un objeto, no es como sacar un poste de la luz. Sonia... Y es mucho, mucho que se ha invertido en su mantención. Pero para entender un poco mejor, dado lo que tú me estás comentando, entonces, ¿falta actualizar o realizar mejor los reglamentos respecto de la mantención? Porque efectivamente, si tú me dices, lo que están mandando todas las empresas es que corten solamente las ramas, que es lo que tienen que hacer, pero finalmente eso no sirve tanto, mediante lo que tú me señalas, hay que actualizarlo, hay que tener una mejor coordinación con los municipios, con viabilidad, con el Ministerio de Obras Públicas, finalmente todos los entes públicos y privados deberían colaborar de mejor forma, dado que la situación es distinta en este momento. Y en dos planos. Por una parte está la planificación urbana, es decir, cuando voy a construir, voy a hacer una nueva urbanización o modificar una existente que diga cuántos metros de ancho se va a dejar en una acera en la cual se espera que haya arbolado. No puede ser un metro, ni dos. Tiene que ser algo más ancho. Y además, en esa planificación, antes de construir, disponer correctamente todos los elementos, porque ahí también va a haber cableado, va a haber redes de servicio, qué sé yo. Esa es la parte de la planificación. Luego, la mantención, la municipalidad debe ser el ente que coordine a los demás. No siempre las empresas eléctricas están coordinadas con su respectivo municipio, porque su mandato es liberar el cableado. Su mandato no es mantener los árboles, pero si la municipalidad es la que quiere mantener los árboles y además los cuida e invierte en ello, deberían estar conversando para que esto se hiciera de una manera más óptima. Y tercero, hay que tener muy, muy presente que las podas generan heridas en los árboles. En esas heridas ingresan patógenos, bacterias, insectos, distintos tipos de organismos que viven en el interior del árbol. Y con los años, con las décadas, los van debilitando. Entonces, también una poda no es algo simple y que da la impresión de que el árbol sigue existiendo porque sigue teniendo ramas y flores, pero en verdad está teniendo una enfermedad por dentro. Entonces, por eso hay que evaluarla. Con personal especializado, que son ingenieros forestales, tampoco lo pueden hacer personas que no tengan los conocimientos. Y en ese caso tenemos la tecnología o la cantidad de contrataciones de ingenieros forestales justamente para determinar esta situación. Hay algunas comunas que yo he visto, ¿no es cierto?, que tienen un mecanismo para poder, por ejemplo, ver cómo está el estado del árbol por dentro y justamente prevenir una caída que es potencialmente muy riesgosa. ¿Está la tecnología o estamos al debe? ¿Deberíamos actualizarlo? Dado lo mismo que tú decías, esto probablemente se va a repetir con más frecuencia. Mira, en Chile afortunadamente tenemos la tecnología, que son estos escáneres. Tenemos los profesionales, que no siempre es necesario un escáner para identificar el estado del árbol. Tenemos buenas carreras de ingeniería forestal y también de agronomía que se han especializado en esta parte de arbolado urbano o vegetación urbana. Lo que nos ha faltado, creo yo, son los recursos que requieren los municipios para esto. Hay municipalidades que afortunadamente han hecho ya su catastro. Yo veo también que cada vez más tienen unidades de medio ambiente con encargados de arbolado, encargados de jardín, encargados de plaza. Entonces, yo veo que hay un interés ahí de las municipalidades en general para abordar este tema. Sin embargo, los recursos son importantes. Piensa tú que una comuna como Ñuñoa tiene 58 mil árboles. No son pocos. O sea, imagínate cuánto tiempo y cuántas personas deben recorrer una comuna como Maipú, que es enorme, o Puente Alto, y además es extremadamente densa. Entonces, hacer catastrof de árboles de más de 50 mil, más de 60 mil, es un trabajo grande que requiere muchos recursos. Yo creo que ahí hay un debe, que no es de la municipalidad en sí mismo, sino también de cómo el Estado le provee los recursos necesarios. Hay otro debe muy grande, que es la educación ambiental. Las personas también deben conocer las diferencias entre una y otra especie. A veces se priorizan especies por su belleza, como el inquidambar, por ejemplo, es una especie que se usa mucho en Santiago, en casi todas las ciudades del centro de Chile, porque tiene unos colores muy lindos en otoño, pero no es un árbol apropiado para los climas más secos. Entonces, tiene una fragilidad natural en esto, porque es un árbol que proviene de otros climas. Entonces, esa educación ambiental también es necesaria, y yo creo que es posible hoy día. Hoy día hay mucha preocupación. Por lo tanto, se puede llegar a la comunidad informándole, explicando cuáles árboles son mejores, por qué, y cuáles son también un llamado a contribuir a su mantención. O sea, no es tan caro, no es tan difícil. Y en ese mismo sentido, las personas que viven en su propia comuna, tomemos en ejemplo la comuna que estamos nosotros en el canal, en Providencia, hay muchos, muchos, muchos árboles, que pueden ser también peligrosos en el momento para el peatón, que va caminando por las vías grandes, por Pedro de Valdivia, por Layon, donde hay muchos árboles antiguos, etcétera. ¿Cómo yo me fijo? ¿Cuáles son las alertas que yo tengo que tomar en cuenta para llamar a la municipalidad, para decir, hey, este árbol puede ser riesgoso, puede caer en mi edificio, le puede caer a alguna persona encima, a los automóviles? ¿En qué yo también puedo aportar como ciudadano en reconocer ciertas falencias que puedan tener algunos árboles y que puedan ser potencialmente riesgosos? Mira, una señal temprana es cuando las raíces se empiezan a levantar, a salir hacia la superficie. Eso quiere decir que el árbol no está pudiendo profundizar. Otra señal ocurre cuando ha habido una poda mal hecha o se ha desganchado una rama, quizás no tan grande, pero ya eso muestra una debilidad del árbol. Si vemos que por alguna determinada obra pública se está cortando la raíz de un árbol, eso también es algo que hay que avisar. Ahora bien, muchas señales son tempranas, quiero decir, puede pasar 10 años hasta que el árbol caiga. Los árboles tienen otra biología, digamos, sus ritmos son distintos a los humanos, no es que una herida inmediatamente va a generar el efecto. Cuando hay pudriciones, a veces ha habido una antigua poda y por ese en ese forado se ven hacia adentro del árbol. Eso también es una condición de debilidad que puedo informar a la municipalidad. Hoy día, también debo decir que muchas municipalidades tienen ya catastrados los árboles. Providencia es así. Entonces, no es que la municipalidad no sepa cuáles aquellos que son añosos. Lo que yo espero y lo que debería suceder es que luego de que haces el catastro, haces un plan y dices, estos son los que tengo que reemplazar este año, estos el próximo y estos en cinco años más. Pero ese plan existe. Eso te iba a preguntar, Sonia, ¿ese plan existe en las municipalidades? En algunas sí y en otras no. Perfecto. Y eso, como te digo, depende de esa capacidad y depende de esos recursos porque necesitas contratar un equipo profesional especializado que haga el catastro y que te haga el plan y también la voluntad alcaldicia de continuarlo en el tiempo, digamos. No que quede en el informe que te hicieron los especialistas sino que después entonces tú dices este es nuestro plan. El año uno necesito 800 árboles, el año uno necesito 1200, son estos árboles y también otro detalle, en las calles anchas, en los parques puedo plantar grandes árboles. En las calles pequeñas, en los pasajes como los que vemos ahí en la nota, deben ser árboles de menor tamaño y para eso lo mejor son los árboles nativos de nuestra región que son árboles esclerófilos, resisten bien la sequía, dan buena sombra en el verano, capturan contaminantes en el invierno y además no están en la lista de los árboles que cayeron prioritariamente en este caso. Al menos lo que yo he visto son principalmente árboles exóticos. Sonia, también quería preguntarte por una discusión que se da respecto de lo que vimos en los últimos días, árboles caídos que también caen sobre el tendido eléctrico provocando las consecuencias también de cortes eléctricos y se dio la discusión que cada cuanto sale respecto de soterrar los cables. ¿Cómo eso también convive con lo que estábamos hablando recién? Que tú decías que justamente la urbanización, la construcción también ha sido una afectación para el crecimiento de los árboles de forma subterránea, para sus raíces. En el caso del soterrado y de los países que sí lo tienen, ¿cómo también se puede conjugar que eso no afecte a la flora que está instalada en las ciudades? Porque el soterrado de cables jamás debe ir en la misma línea de los árboles porque después va a tener el mismo conflicto de los países. Entonces, el soterrado de cables debe ir bajo la vereda, esa parte pavimentada donde caminan las personas o bajo la calzada. Lo ideal es bajo la calzada porque nunca ahí vas a intervenir, pero también tiene sus complicaciones. Es más costoso en el momento de la inversión porque tienes que levantar, supongamos, el pavimento de la vereda, rehacer esas redes y ahí soterrar. Pero en el largo plazo eso va a ser beneficioso porque vas a poder acceder con libertad cuando haya que hacer reparaciones a los ductos en donde está el cableado. Pero me da la impresión a veces que quienes proponen el soterrado olvidan la existencia de las raíces. Claro. Y Sonia, también quería preguntarte por, hablábamos recién de los distintos roles árboles que tiene cada uno en esta situación, ¿no es cierto? Las empresas eléctricas, los municipios, ¿cuál es el rol del Ejecutivo respecto de esto de la fiscalización también? Porque también de cierta forma es una situación de seguridad pública. Hemos visto que hay árboles que han matado a personas que finalmente van transitando por la vía. En este caso, también, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo de poder garantizar la seguridad de la población respecto también de este tema? Mira, la ley es bien clara en señalar que la responsabilidad de la mantención tanto del arbolado público como de las plazas y parques corresponde a la municipalidad. En este sentido, el Ejecutivo, quizás, la obligación sería entregar las herramientas para los municipios para que puedan ejercer ese rol en propiedad y sobre todo ahora en estos tiempos de cambio climático, digamos, con mayor cantidad de recursos. Y hay también una responsabilidad legislativa porque esto implica cambios en los presupuestos, implica destinar más recursos para las municipalidades para que puedan hacer esto. Hay también un rol y que en algunos casos los gobiernos regionales han cumplido que es un poco apoyar a las municipalidades tanto para los catastros como para los planes de arbolización. Eso ya tiene que ver más con la gestión pública y como un conjunto de agentes que tienen competencias, interés, se ponen de acuerdo por el bien de la ciudadanía. Entonces, si me dices desde el punto de vista de la seguridad, claramente hay también hay otro argumento para llegar recursos a los municipios y para dar un apoyo más fuerte a programas que pudieran existir y que pueden ser potenciados con mayor fuerza. Ahora, Sonia, antes de terminar es justamente preguntarte respecto de lo que ya también hemos visto en las declaraciones a los medios sobre esto se puede volver a repetir muy prontamente. Tenemos y veímos en una crisis climática, en un cambio constante, donde ya hemos visto que las temporadas son distintas, que los sistemas frontales son distintos a los que estábamos acostumbrados. tenemos que tomar cartas en el asunto ya, me imagino, para poder realizar la mejor coordinación, para estar presentes, para prevenir que cosas o situaciones como esta puedan volver a suceder con las consecuencias que ya hemos visto. Todavía hay gente sin luz, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que hay infraestructura que también se ha dañado justamente por la caída de árboles o de postes del tendido eléctrico. Sí, yo creo que debemos prontamente instalar una mesa, una coordinación, digamos, tomar las medidas, porque además este es un problema especialmente particular que tiene pros y contras. Nuestros principales aliados para el cambio climático son los árboles. La herramienta que mejor tenemos para bajar las altísimas temperaturas que vamos a tener en verano son los árboles. Las herramientas que tenemos para que haya más humedad en el aire en días demasiado secos son los árboles. Entonces debemos plantar árboles, eso está aprobado y recomendado a todo el mundo. Árboles nativos de cada región. Y al mismo tiempo nos enfrentamos a estas inclemencias que generan riesgo. Entonces, el plan es complejo porque por una parte debemos controlar efectivamente e identificar aquellos árboles que tienen riesgo de caída y tener una capacidad de respuesta muy pronta y al mismo tiempo tenemos que aumentar la masa forestal nosotros tenemos en la propia región metropolitana grandes, extensas áreas de Puente Alto, de San Bernardo, de Maipú, de Lo Espejo, de Pedro Aguirre Cerda con escasísimo arbolado y en verdad que es invivible porque llega a 40 grados de la temperatura en el verano. Entonces, es un problema complejo y que no nos debe como dice ese dicho los árboles no nos deben ocultar el bosque. nosotros debemos ver el árbol resolver ese problema tener sensibilidad a las necesidades de la población y al mismo tiempo con mucha decisión preparar nuestras ciudades para el escenario que nos trae la crisis climática. Y yo estoy convencida que lo podemos hacer es decir, que tenemos capacidad técnica y también mucha población organizada dispuesta a intervenir. Entonces, no es que la autoridad esté sola en este trabajo sino que hay capacidades sociales sobre las cuales soy optimista a pesar de las dificultades que estamos viendo en este momento. Sí, sobre todo con esta situación que vivimos lo podemos ver también dentro Prisma como una oportunidad para entonces tener este trabajo conjunto, esta coordinación, ver todos los puntos que puedan ser problemáticos y prevenir de las situaciones que puedan pasar en el futuro. Sonia Reyes, Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, le agradecemos mucho por estar acá y poder también entrar en esta discusión que es tan compleja pero tan necesaria para poder tener ciudades más seguras y sobre todo para poder tener este apoyo del arbolado una vez que entremos en estos periodos más frecuentes. Sí, muchas gracias y felicitaciones también por abordar estos temas con profundidad y con el conocimiento que se requiere para toda la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, que tengamos un día.